¡Gracias por ver el video! 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 Aléjate de mí, Satanás. Es una palabra también muy fuerte que podemos explicar también. Y finalmente, el desenlace de esta historia con la reprensión que sucede a Pedro y la llamada al discipulado a través de tomar la cruz, seguir a Jesús, el que pierda su vida la ganará, el que quiera conservarla la perderá. Todos estos dichos que aparecen al final para decir el discípulo está llamado a como el maestro a poder dar, entregar su vida. Sabemos nosotros que la vida se entrega de muchas maneras. La vida de Jesús fue en este martirio, en este sufrimiento que le ocasionaron las autoridades por una predicación llevada en la verdad, en la honestidad. Tenemos que hacernos la pregunta, eso podríamos hacernosla después, pero desde ahora podemos plantearla ya. ¿Qué cosa lo responden los estudios que se han hecho sobre las causas que han llevado a la muerte de Jesús? ¿Qué cosa han provocado la muerte de Jesús? Hubo muchos factores que provocaron la muerte de Jesús. Solamente aquí nos quedamos con la idea y con la pregunta, ¿qué o cuáles fueron los factores que provocaron que Jesús pudiera padecer? Más o menos la idea de los profetas que han padecido también, ¿qué ha llevado a los profetas a que hayan perdido la vida? Luego, ya en la historia de los hechos de los apóstoles aparecen algunos mártires como Esteban o como Santiago, ¿qué ha provocado que estas personas hayan sufrido el martirio, sufrido la muerte? De sí, no es la muerte el destino del predicador, pero ¿qué factores intervinieron para que esas personas pudieran perder su vida, empezando por el mismo Cristo? La respuesta de Pedro es negar eso, negar este acontecimiento. La reprensión de Jesús es que es algo que viene y que el discípulo no está en la sintonía, por eso retírate de mí, Satanás. O también hay una explicación que dice, apártate de mí más que aparta de mí, ponte detrás de mí, en el sentido de que todavía no has comprendido, y el ponerse detrás de mí como discípulo, no ha comprendido el sentido de la vida de Jesús, su predicación, su darse a conocer como Mesías, como consagrado de Dios, pero todavía un paso más es darse a conocer como un Mesías que sufre, que padece, que va a morir, que va a ser asesinado. El consagrado de Dios, pues en la lógica de Pedro y en la lógica también de nosotros mismos, podríamos decir, a ver, si tú eres el Mesías de Dios, tú eres el consagrado de Dios, tú eres el que Dios ha enviado, entonces, ¿por qué te va a ocurrir la muerte? ¿Por qué te va a afectar a ti la muerte? Si tienes la venia de Dios, la protección de Dios, el cuidado de Dios, la consagración de Dios, pero sabemos que consagrados por Dios, como los profetas, fueron perseguidos, fueron lastimados, como Jeremías y otros más que anónimos, que han sido también lastimados, y entonces, ¿cómo sucede que Dios sea su protector, que Dios los haya consagrado, que Dios los haya elegido como Mesías, los haya ungido, y qué le sucede a esto? En la lógica de Pedro, esa es lo que se pregunta, pero también Jesús viene a cambiar esa lógica, el predicador, el Mesías, el consagrado del Señor, puede someterse a los distintos factores sociales, políticos, al entorno, al egoísmo, a la envidia, a la contrariedad, a la contradicción de su ministerio, y eso le puede llevar al choque, no porque él quiera chocar, ni quiera contradecir, ni quiera oponerse, ni quiera nada más, ponerse en una actitud violenta, contra las autoridades, sino que más bien las autoridades, al no aceptar este mensaje, esta predicación, optan por silenciarla, y una manera de silenciarla, pues es la más fuerte de todas, que es llevarlo a la muerte, entonces Jesús, anuncia su padecimiento, su muerte, es la negativa de Pedro, en una lógica, que él no entiende, que Jesús, no le explica, sino le dice, que es un Satanás, que es alguien, que no alcanza a entender eso, con las palabras, fuertes de Satanás, y luego, el separador, el enemigo, Satán, el acechador, el que no, no puede, aceptar las cosas, Satán aparece también, en el libro de Job, como, como alguien que, que este, que tienta, que dice, cómo puedes que estar sufriendo, como le dice a Job, ahí nos relacionamos, con el libro de Job, cómo es que, que Dios permita, si tú eres un hombre bueno, si Dios dice, que está contigo, porque es que permite, que el sufrimiento, te llegue, así más o menos, esto nos recuerda, pues, al libro de Job, el Satán famoso, del libro de Job, que se apareció a Job, y ahora el Satán, te ha representado, en un mismo discípulo, de Jesús, que le dice, esto no te va a suceder a ti, para invitar, finalmente, a los discípulos, a que vayan, a, a Jesús, que sentencie, haga una sentencia, que diga, el discípulo, que quiera seguirme, que tome su cruz, que, que acepte, que hay dificultad, adversidad, pero que la predicación, y el ministerio, se debe, se debe realizar, y debe, hacerse presente, el reino de Dios, y que quiera perder, el que quiera, salvar su vida, la perderá, en el sentido, de que no logrará, finalmente, una respuesta, positiva, de parte de Dios, pero, se ama más a sí mismo, dice, la actitud del discípulo, debe ser, entregarse, incluso, su propia vida, hoy sabemos, que la vida, no se entrega, físicamente, pero se debe entregar, el corazón, y el alma, a la predicación, al anuncio del evangelio, ante, las circunstancias, desfavorables, opositoras, que puedan, ocurrir, vamos a, a, hacer un canto, una meditación, a través de un canto, que nos ayude, a comprender, que, que Dios, está en medio de nosotros, aún en el sufrimiento, aún en la dificultad, aún en la, diversidad, y oposición, de parte, de las personas, de las personas, de las personas, deja tu patria, deja tu casa, y ven tras de mí, sigue mis huellas, contigo estoy, toma tu alforja, toma el callado, y ven tras de mí, ven a la tierra, que te mostraré, te digo, ven, ven a la luz, toma tu cruz, y sígueme, y sígueme, te digo, ven, no temas, ya, pondrás tu pie, sobre el mar, toma tu pueblo, por el desierto, te llevaré, por mar abierto, contigo estoy, deja tu patria, deja tu casa, y ven tras de mí, sigue mis huellas, contigo estoy, te digo, ven, mira hacia el sol, toma tu amor, y sígueme, y sígueme, te digo, ven, no importa qué, no puedas tú, porque hablaré, porque hablaré, te digo, ven, yo te daré, la tierra y mar, Dejéte a ver, de que te a ver, de que te a ver, de que te a ver Después que hemos leído este texto, que tiene un parecido al libro de Job Y los invitamos a ustedes a leer el libro de Job en los primeros capítulos Es largo, no recuerdo si 20 o 30 capítulos Pero en las primeras partes, ahí aparece esta relación Primero, la prosperidad de Job Segundo, aparece la situación de mal que le ocurre a Job Y luego en esa situación de mal que le ocurre a Job Aparece este fulano llamado Satán Que es una imagen de aquel que viene como que a echar cizaña A poner las cosas así como que conflictuar Ese Satán es el que se acerca a Job y le pregunta, le empieza a cuestionar Oye, tú le has servido mucho a Dios, ha sido una gente buena, justa Y ahora resulta que te está pasando toda esta desgracia ¿Qué es lo que está, qué razón hay de todo eso? Y ya la invitación a De nada ha servido todo tu bondad, de nada ha servido todo tu bien Si estás sufriendo Entonces ese Satán, el que ahora lo conectamos con el Evangelio de Mateo Aparece en la figura de Pedro Y que viene también a decir, bueno, pues tú eres el Mesías Tú predicas, tú eres consagrado por Dios No puede sucederte que de ti vayan a querer hacerte algo Tú eres el Mesías Y en una visión que también se tenía al Mesías como poderoso rey Pues a lo mejor y el contrario de eso tienes tú que ser fuerte Y luchar contra todo eso y vencer A ejemplo de David que a todos sus adversarios los derrotó Y pudo él colocarse como rey Tal vez a esa idea es la que tenía Pedro Pero Jesús le hace ver que se parece al Satán de Job Que intenta quitarlo de su misión Intenta dejar que se deje de Dios Que se aleje de Dios En el caso de este Satán No quiere que se aleje de Dios, Satán Pedro Sino más bien Quiere hacer ver que el Mesías No va por el camino que Jesús va a delinear O por el camino que parece que se delinea en la vida En la acción de Jesús Que es la de la adversidad, la dificultad, incluso la muerte También aparece el tema de la resurrección Ahora meditemos Meditemos nosotros Cómo podemos nosotros también como evangelizadores Como anunciadores, predicadores de la buena nueva Sufrir la adversidad Sufrir el rechazo al estilo de los profetas Al estilo de los grandes predicadores del Antiguo Testamento Amos que tiene dificultades Oseas también tiene dificultades Isaías, Jeremías es el que más Su libro está hecho de mucha adversidad Incluso es triste que el profeta termina En una ocasión aventado en un pozo Una ciénaga, una cosa terrible de lodo Y luego ya cuando casi está acabando el libro de Jeremías Aparece raptado por un grupo para llevarse a Egipto Y probablemente allá donde muera el profeta Entonces es una situación trágica ¿Cómo puede un ungido del Señor terminar de esa manera? Derrotado, lastimado, vencido ante las fuerzas adversarias Entonces todos tenemos que hacernos la idea también Como otros Cristos Como otros creyentes cristianos Que la adversidad se nos presenta Hay que detectarla también Y hay que ver la auténtica adversidad Porque a veces podemos nosotros mismos Con nuestro carácter, con esas cosas Ser también Crear adversidad Pero también la adversidad que viene De la oposición al mensaje de Cristo No a nuestra persona Sino al mensaje de Cristo A la instauración de los valores de Cristo Pensemos y nos viene a la mente Un santo canonizado ahora por el Papa Francisco Oscar Romero Oscar Arnulfo Norbero, obispo de El Salvador Que empezó con un episcopado A lo mejor un poquito Conservador Es decir, algunos conservador Por decir una palabra Y después se dio cuenta De todas las dificultades habidas en su pueblo E intentó No oponiéndose a las revueltas que había en El Salvador Sino desde su función de pastor Intentar defender los derechos humanos Intentar defender la vida humana Los derechos de los pueblos Y todo eso que provocó finalmente Pues provocó que un grupo armado Entrara en su catedral Y lo tomara Y lo asesinara Es una historia aparentemente trágica Pero lo primero es muy importante Ya lo habían amenazado Pero él no dejaba de inclinarse Con su predicación y con sus hechos A la defensa del pueblo No solamente del pueblo cristiano Sino del pueblo salvadoreño De tal manera que se considera un mártir Un mártir que defiende los derechos de los pueblos Que busca el bienestar de la comunidad Que rehúsa por supuesto a la violencia Pero por eso mismo fue martirizado Sacrificado Pero ahí está su legado Su legado no es la muerte Su legado es todo el deseo como pastor De buscar el bien de su pueblo Así como él El antiguo testamento El nuevo testamento La historia de los padres de la iglesia La historia de la iglesia La historia del mundo también Porque hay otros que no son creyentes O que son menos creyentes Recordamos la historia de un defensor De los derechos de la selva amazónica Que hasta hay una canción al respecto Que es un defensor de la selva amazónica Y que contra el gobierno Digamos que quería O contra algunos grupos empresariales Que querían destruir Parte de la selva amazónica Él se opuso Finalmente fue asesinado La cuestión no es Nada más buscar la muerte por sí Sino no es la intención De una persona Buscar ser martirizado La intención de la persona Es luchar por los derechos Buscar el bienestar del pueblo Buscar el bien de la comunidad Y entonces en eso Viene la adversidad Y quiere barrer con esa persona Quiere destruirla Eso ha pasado con Jesús Pasó con Oscar Arnulfo Romero Pasa con otros personajes De la historia humana Por eso La actitud del discípulo creyente Es una actitud siempre coherente Siempre anunciadora del evangelio Siempre predicadora Siempre buscando el bienestar A veces No esperamos que haya muerte Y eso es muy claro Lo que esperamos es que haya liberación Que haya sanación de los pueblos Que búsqueda de bien De bienestar De una lucha favorable Y positiva En favor de los más necesitados En favor de las necesidades Del pueblo De la comunidad De los derechos humanos Todo aquello que es positivo Pensemos nosotros entonces En nuestra meditación En algún personaje Incluido el Señor Jesucristo Que ha defendido Y pensemos también En nosotros mismos También buscando Ese mismo discipulado El discipulado De la lucha en favor De los más necesitados De la defensa De los derechos humanos En la lucha De la predicación Del evangelio Un evangelio de vida De esperanza De paz De anuncio De buenas nuevas Y pensemos Y pensemos Que nosotros podemos hacer Para colaborar Con esa acción evangelizadora Esa acción De bien Para las comunidades Y por supuesto Sometidos a ciertos grupos O poderes O situaciones O posiciones Que pueden Querernos Y no quitarnos la vida Por lo menos Querer que no se siga Ese mensaje Pero el creyente Sabe que debe Vivir los valores Del reino Y debe anunciarlos Esa es la tarea Y esa es una meditación Y si hay Estados cómodos Pedro pensó Si no en un estado cómodo Un estado que no le No le Le llevara a la muerte O no le llevara al sufrimiento O al padecimiento Aléjate de eso Que no pase eso en ti Que ocurra de otra manera Que sea de otro modo Pero Jesús tenía bien claro Que su misión Y su ministerio Tenía que hacerse Y como consecuencia de eso Pues venían las fuerzas opositoras Pero Él tenía que No iba a apartarse De su misión Para eso Dios Lo había consagrado Su Mesías Para esa misión Para anunciar La buena nueva Y Pedro no iba a ser Quien iba a impedir eso Y todo discípulo Entonces Como conclusión De lo que Jesús dice Todo discípulo Está llamado A empeñar su vida A entregar su vida A empeñar su vida En favor De una De un anuncio evangélico De la promoción De la comunidad Del bien De la comunidad Del anuncio De la buena nueva De la vida bienaventurada Que el Señor Nos anuncia Eso es lo que nos toca hacer Y hay que meditar en eso Buscar también A ciertos personajes O simplemente Como tarea Busquen La vida De Oscar Romero Y dense cuenta De la lucha En favor De los necesitados En favor De su pueblo Que realizó Y de esa manera Estaremos también Como creyentes Pues fortaleciendo Nuestro deseo También de bien Para todos Para nosotros Para nuestra comunidad Para nuestro pueblo santo Vamos a orar al Señor En este tercer momento Para que Bendiga Y fortalezca A nuestra comunidad A los creyentes De nuestra comunidad Que muchas veces Se Se intimidan Nos intimidamos Nos intimida La enfermedad El temor A la muerte Nos intimida A veces Algunas negativas En las personas En los mismos grupos Nos intimida A veces Las fuerzas Muy poderosas De Que Que no permiten Que Que se actúe Con Con La La fuerza Del Evangelio Pero También pensemos Y oremos Al Señor Para que nos dé Ese impulso Del Espíritu Esa influencia Del Espíritu Y podamos siempre Anunciar el bien Anunciar el Evangelio Anunciar la fuerza De Dios En nuestro mundo El creyente Tiene como Como mentalidad Propagar Extender El reino De Dios Hacia Hacia el mundo El mundo Y sus Antivalores Deben ser Extinguidos O aniquilados Por la fuerza Poderosa Del Evangelio Eso es lo que Nos toca hacer Y pensemos Oremos Oremos Como Nosotros mismos Nuestra comunidad Nuestro pueblo Deberá anunciar Ese Evangelio De fuerza De amor De esperanza Y de misericordia Y oremos Oremos por tantos Hermanos Nuestros En muchos Países En muchos Lugares En nuestro Pueblo Mismo Que sufren A causa De la Incomprensión A causa De la Adversidad Y de muchas Cosas Que están Lastimando Su vida Creyente Y que El Señor Nos conceda A todos Esa fortaleza Para anunciar El Evangelio Para disponernos Siempre A vivir En el bien Y la esperanza En Dios Y que Como los discípulos Que somos de Jesús Tomemos La cruz De cada Día Y sigamos Al Señor Empeñando Nuestra vida Empeñando Nuestra vida En anunciar El Evangelio En anunciar La fuerza De Dios En medio Del mundo Que la adversidad No se va A parar Pero que tengamos La fortaleza Necesaria Para poder Vencer La adversidad Y seguir Comunicando La verdad El amor Que tiene El Evangelio En nuestra vida Muchas gracias A todos los hermanos Que el Señor Nos bendiga A todos En esta mañana Y nos conceda Siempre su paz Nos conceda Ser discípulos Suyos Fuertes En el anuncio Del Evangelio Que tengan Un excelente día Todos los hermanos Desayuno bíblico Un comentario A la palabra De Dios Disfruta Este desayuno Bíblico Y Buen provecho Conexión vital RTV Conectando Con la vida Conexión vital Conexión vital Conexión vital Gracias.